estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego, en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte? ¿Es un acto así? Eso me llena de orgullo. ¿Por qué?